Seguramente sepas que a lo largo del siglo XX hubo muchas dictaduras en América Latina. Incluso es posible que sepas que en Argentina entre 1976 y 1983 hubo una feroz dictadura que cometió incontables crímenes contra la población. Pero, ¿alguna vez escuchaste hablar de las madres y abuelas de Plaza de Mayo? Para entender una parte importante de la historia argentina, te cuento en este video cómo nació y cómo trabaja todavía hoy esta organización que lucha para recuperar a los niños robados en la última dictadura militar. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas tomaron el poder de la Argentina mediante un golpe de Estado. Fue un tiempo muy oscuro para la historia argentina. Los militares eran muy violentos y secuestraban a aquellas personas que no estaban de acuerdo con el régimen. Durante los siete años que duró su gobierno, se estima que desaparecieron 30.000 personas de todas las edades y condiciones sociales. Muchas de esas personas fueron secuestradas con sus hijos. Y muchas mujeres embarazadas fueron secuestradas y obligadas a tener a sus bebés siendo prisioneras. Se cree que unos 500 hijos de desaparecidos fueron apropiados ilegalmente por los militares. Algunos niños fueron entregados directamente a familias de militares. Otros fueron abandonados en institutos y otros fueron vendidos. En todos los casos, las verdaderas identidades de estos niños fueron borradas y ocultadas. O sea, que no solo perdieron a sus familias legítimas, sino que perdieron el derecho de conocer su verdadero origen. En ese momento, los familiares de estas 30.000 personas desaparecidas estaban en una situación muy vulnerable. ¿Qué podían hacer para encontrar a sus seres queridos? No se podía recurrir al sistema judicial argentino, ni a las organizaciones internacionales y tampoco a la Iglesia. Pero, aún en esas condiciones, un grupo de madres, padres y familiares de desaparecidos iniciaron un movimiento de resistencia no violenta. Así fue como el 30 de abril de 1977 comenzaron a marchar en la Plaza de Mayo, que queda enfrente de la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Caminaban en silencio alrededor del monolito de la Pirámide de Mayo, porque en esa época estaba prohibido que un grupo de personas estuvieran reunidas en un espacio público. Caminar era la única forma de que no las pudieran acusar de estar reunidas ilegalmente. Todos los jueves, un grupo, en su mayoría de mujeres, se juntaba a caminar en esta plaza llevando datos y fotos de sus hijos desaparecidos. Para reconocerse entre ellas, decidieron cubrirse el cabello con un pañuelo de tela blanca. Rápidamente las comenzaron a llamar Madres de Plaza de Mayo. Sin embargo, aquellas personas que querían boicotear su trabajo, las trataban de mentirosas y las llamaban las locas de la plaza. Les podemos asegurar que hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha angustia, mucha desesperación, dolor y tristeza porque no nos dicen dónde están nuestros hijos, no sabemos nada de ellos, nos han quitado lo más preciado que puede tener una madre, su hijo. Angustia porque no sabemos si están enfermos, si tienen frío, si tienen hambre, no sabemos nada. Y desesperación, señor, porque ya no sabemos a quién recurrir. A fines del año 1977, una madre llamada Chicha Mariani se dio cuenta que había muchas que no solamente buscaban a sus hijos, sino también a sus nietos, aquellos bebés y niños que habían secuestrado muchos antes de nacer. Para encontrar niños debían organizarse de otra manera. Entonces Chicha se reunió con otras 11 abuelas que conocía de la plaza de Mayo y decidieron empezar a trabajar juntas. Al principio se dieron a conocer como abuelas argentinas con nietitos desaparecidos, pero pronto la gente comenzó a llamarlas abuelas de plaza de Mayo. Las 12 abuelas eran mujeres de entre 50 y 60 años. Este grupo comenzó a reunirse en confiterías de Buenos Aires, aparentando ser mujeres mayores que se juntaban a tomar el té o a celebrar el cumpleaños de alguna. La mayoría eran amas de casa, sin ninguna experiencia en actividades políticas ni tampoco conocimiento sobre los mecanismos institucionales. Su trabajo era muy riesgoso y ellas lo sabían. En 1977 fueron secuestradas y desaparecidas 12 personas vinculadas con las madres y abuelas de Plaza de Mayo, entre ellas su fundadora Azucena Villaflor. Pero nada ni nadie detuvo a las abuelas de Plaza de Mayo para buscar a los hijos de sus hijos. Lo más notable fue su tarea de investigación. Actuaban como detectives. Ellas mismas organizaron sin recursos un sistema de inteligencia. Recorrían los juzgados de menores, los orfanatos y a la vez investigaban las adopciones de la época. Pero las abuelas de Plaza de Mayo tenían un problema muy grande para determinar si esos niños eran parte de su familia. Los exámenes de sangre para conocer la paternidad ya eran conocidos en la década del 70. Pero en este caso los padres estaban desaparecidos. ¿Se podría usar la sangre de los abuelos para reconocer a los nietos robados? Las abuelas visitaron academias y universidades hasta que un grupo de investigadores en los Estados Unidos afrontó el desafío de ayudarlas. Los científicos lograron determinar un índice que garantizaba un 99,99% de eficacia. Este descubrimiento fue llamado índice de abuelidad por el rol fundamental que jugaron las abuelas en el desarrollo de esta técnica. El 10 de diciembre de 1983, Argentina recuperó la democracia al asumir el presidente Raúl Alfonsín. Los juicios a los responsables de los crímenes de lesa humanidad durante la dictadura se demoraron. Pero las abuelas de Plaza de Mayo continuaron siendo protagonistas de la búsqueda de justicia. Cuando la organización cumplió 20 años en 1997, las nietas y nietos desaparecidos ya no eran niños, sino adolescentes y jóvenes. Las abuelas decidieron modificar la forma de buscar y realizar acciones masivas para involucrar a toda la sociedad. Entonces lanzaron la campaña Vos, ¿sabés quién sos? Ellas lograron que una generación entera se preguntara por su historia y además instalaron en el país que la identidad es un derecho. Hoy las abuelas siguen buscando a sus nietos, adultos de más de 45 años, pero también a sus bisnietos. Por su enorme tarea, su valentía y su trabajo en derechos humanos han sido nominadas en cinco ocasiones al Premio Nobel de la Paz. Para diciembre del 2022, a 46 años de iniciar su búsqueda, la asociación lleva 132 nietos recuperados. Los últimos dos se recuperaron en diciembre del 2022. Cada vez que se recupera un nieto, todo el país lo celebra. Y como puedes ver, esta es una lucha que aún continúa.